¡Buenos días amigos! Hoy os queremos dejar aquí una serie de ejercicios que hemos preparado de preparaciones física específica de tiro con arco. Como ya sabéis, cada deporte tiene unas demandas técnicas y físicas muy concretas y es necesario contar con un buen entrenador para prepararlas. La preparación física específica cumple con dos objetivos fundamentales. 1. Reducir el riesgo de lesión y 2. Mejorar el rendimiento físico en el deporte. Así que nada, cualquier consulta ponednos en contacto con nosotros. Esperamos que guste el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por seguirnos. ¡Hasta pronto! ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!